¿A solas? No puede negarse. Lo espero en la caballeriza de mi casa, bien temprano. Es imposible, debo presentarme en el cuartel. Entonces seré yo quien vaya a verlo. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde estoy? ¿Dónde me llevas? Tranquila, doña. Estaba en riesgo algo. Por aquí, por aquí. Es casa. Pero, ¿qué es esta casa? Está en la casa de doña Asunción o la Saba. Venga, por aquí. Esta casa. Conozco esta casa. Asunción. Es la casa de Asunción. ¡He vuelto! Don Manuel, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me mandó llamar con tanto apuro? ¿Le pasa algo a las niñas? No, 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 no. Se trata de encarnación. Se descompuso Fiero cuando venimos para acá. Mi patroncita, virgen mía, ¿qué tiene? ¿Qué le ha pasado? Bueno, tranquilizarte, Dominga. Ya está mucho mejor. Sufrió una fuerte impresión cuando vio a sus hijas que salían disparadas para el incendio. La quieren hacer sufrir a mi patroncita. Esas sotretas del demonio. No hay quien las pare. Perdóneme, don Manuel, si se me fue la lengua. Yo no soy quien para hablarle así. Pero es que... Esa noticia de que mi patroncita estaba mal fue terrible. No tenés que disculparte de nada, Dominga. Sé cuánto querés encarnación. En cuanto a mis hijas, tenés razón. Ya me van a oír. Ahora lo importante es que mi mujer está mucho mejor. Y que espero que el doctor Padín se dé un tiempo para darse una vuelta por acá. Ya lo mandé a Simón varias veces. Fue al hospital a buscarlo. Ancetá. Yo conozco esta casa. Tranquila. Tranquila. Está a salvo. Ha salido del hospital. Ya está en mi casa. Descanse. Esa voz. No se agite. No se agite, por favor. La vamos a cuidar muy bien acá. Y en unos momentos llegará el médico. Yo conozco esa voz. Esa voz. O no ha cambiado. Es su voz. Asunción. Mi señora Asunción. Mi señora Asunción. Me conoce. Soy yo, señora. Me dice a Leonor. No se acuerda usted de mí. Gracias, doctor. Pase, doctor. Muchas gracias, amiga. Gracias, doctor. Doctor Patiú, ¿y usted por acá? Vine en cuanto pude Fue Simón quien me avisó Pero me fue imposible llegar antes De todos modos me tranquilicé porque en el camino me explicó que usted ya había reaccionado Es que todos me cuidan demasiado ¿Y mis hijas? Luchando como fiera por mis pacientes Estuvieron toda la noche trasladando a los enfermos a la casa de Doña Asunción Pero al hospital le quedó el otro perdido Tío, mi... Su futuro yerno, el señor Lynch, ha ofrecido un galpón de su propiedad Para albergar ahí a los enfermos por un tiempo Claro que luego no sé qué será de ellos ¿Pero cómo pudo pasar eso, doctor? Todo ha sido muy misterioso, señora Nadie ha visto nada Y en ese momento la mayoría de las velas estaban todas apagadas No sé cómo pudo haber ocurrido No sé cómo pudo pasar eso, señor ¡Gracias! Gonzalo, te estuve buscando No me hables aquí Sí, ya sé que era tu prometida Ni se te ocurra acercarte ni a mí ni a ella Ni se te ocurra, ¿ahíste? María, María María, por Dios, estamos todos preocupados por vos No hay por qué preocuparte Ya todos los heridos están salvo Todo está perdido Ha sido una desgracia terrible, María Pero todo se va a arreglar No, ya es tarde, es tarde No, no es tarde, María, quédate tranquila Quédate a tu casa, que yo doloría y descansada No, no, no puedo ¿Te puedo llevar yo? Es que no es necesario, yo tengo que llevar a los heridos A algún lugar Ya a la casa de ti Asunción no cabe nadie Tengo que llevarlos a la iglesia Está bien, quédate tranquila Vamos a disponer un galpón para que estén todos atendidos ¿Está bien? Me estás diciendo la verdad ¿No crees en la palabra de Gonzalo Lynch? Sí Es que pensé que toda esta gente no te importaba nada Me importa lo que a vos te importe, María Con eso me basta Te entiendo Gracias, Gonzalo Cuidate Voy a hablar con las autoridades Para que todo esté bien cuanto antes, ¿sí? Sí Cuidate, te quiero Tenía apenas 14 años Cuando entró por primera vez a esta casa Del brazo de su marido Me acuerdo bien Fuiste la única que me sonrió Nadie más Serví al Señor Hacía tanto tiempo Pero me dio mucha pena cuando la vi Era usted apenas una niña En esta casa Que estaba llena de gente grande Mi señora niña Mi señora niña Usted nunca lo supo Pero un día No aguanté más Y se lo dije al Señor ¿Qué le dijo? Que usted Se moría de tristeza A su lado Entonces me echó Cerró la puerta Gritando que no quería que volviera Ay, Leonor Leonor, yo no supe Nunca supe Un día te busqué Y ya no estabas Y cuando le pregunté Solo me dijo que te habías ido Ni una palabra más Nunca me voy a olvidar Lo que sentí en ese instante Toda esta casa Se silenció De golpe Y la sala La sala me pareció más oscura Señora Y nos quedamos Callados Y me sentí Más sola Más sola Que nunca No me asuste, doctor No es esa mi intención Pero quiero que entiendan La gravedad del asunto Para que no corra Más riesgos Su corazón No está bien Se agravó Fue un ahogo, doctor Nada más Que no debe repetirse Estimada encarnación Su corazón Su corazón Ha sufrido demasiado Ya Los largos años De trabajo en el campo El llevar Esta casa adelante En fin En fin No está bien Que no